La pandemia provocada por el coronavirus está generando muchas dudas a todas las personas con enfermedades crónicas o, como en este caso, también a las embarazadas. Con el cambio brusco de la convivencia y del servicio de atención primaria, las dudas y preocupaciones se multiplican y, con motivo del Día Internacional de la Matrona, la profesional de obstetricia Noelia Rodríguez responde a algunas de las preguntas más frecuentes durante el confinamiento. El bebé puede llegar entre la semana 37 y 42, sin embargo, hay ciertos síntomas que debes distinguir como prioridad para acudir al centro hospitalario. Sintomatología como si sangras como una regla o más, si rompes bolsa, si no notas moverse al bebé, si tienes más de 38 grados de fiebre, si tienes dolor de cabeza fuerte, alteraciones en la visión o la tensión en varias tomas superior a 140-90, si tienes vómitos y no toleras ni el agua, si tienes contracciones que parecen ser de parto durante dos horas si es tu primer hijo o durante una hora, si es en segundo, si tienes contracciones regulares antes de la semana 37. En cambio, todos estos síntomas al final del embarazo son normales. Presión en la parte baja del vientre, molestias musculares o ligamentosas, expulsión del tapón mucoso, movimientos del bebé menos bruscos y más coordinados, ardor o acidez e insomnio. ¿Y cómo saber si estás teniendo contracciones? Atenta a estos signos. Las contracciones son regulares, cada 3 a 5 minutos viene una. No se paran con el reposo. Cada vez son más frecuentes e intensas. Las contracciones son así, si estos síntomas duran dos horas si es el primer bebé y una hora si ya has tenido más bebés. Si las contracciones son irregulares y dolorosas, ¿qué hacer? Muévete. Haz pequeños círculos con la cadera, cambios de postura, subir y bajar escaleras, etc. Crea un ambiente distinto y relajado. Date una ducha o un baño caliente. Dar y recibir muchos mimos y mantén la mente tranquila y conecta con tu bebé. Si acabas de dar a luz, aquí va una breve y completa guía sobre lo que debes saber. Coloca el recién nacido piel con piel. Si le das el pecho a tu bebé, debe estar en la misma orientación que tú. Debéis estar muy cerca el uno del otro, la naricita del bebé a la altura del pezón. Estará bien agarrado cuando no duela y mueve la oreja al tragar. Los bebés hacen succión de manera intermitente, maman y descansan. Al principio las tomas son muy seguidas. Lo normal es de 8 a 12 tomas al día. Una vez en casa, esto es lo que tu cuerpo experimentará. Sangrarás durante 3 semanas aproximadamente. Puedes notar contracciones del útero. Experimentarás muchos cambios emocionales. Ofrécele al pecho a tu bebé y aplícate después frío local para las molestias. Mantén tus pechos aireados y lubrica el pezón con unas gotitas de calostro. Duerme cuando lo haga el bebé y no desatiendas tus necesidades. Si notas estos síntomas, consulta a tu matrona. Sangrado excesivo o expulsión de abundantes coágulos o membranas. Fiebre que dura más de 6 horas. Zona dolorosa y enrojecida en el pecho. Quema zona al orinar. Si notarás un bulto, dolor o enrojecimiento en el periné. ¿Y el bebé? ¿Qué necesita? A las 2 horas de nacer, al bebé se le aplica una pomada ocular y se le pincha vitamina K en el muslo. Se ha de mantener limpio y seco el cordón umbilical, sin malos olores ni signos de infección. Colócale una gasa para evitar roces. Dar el pecho cuando lo requiera. Es normal el menor riego sanguíneo que presenta el pequeño en manos y pies. El primer baño se realizará pasadas, como mínimo, 12 horas después del nacimiento. Es normal el pelo fino alrededor de su cuerpecito. Algunos presentarán un abultamiento similar al de un chichón. El eritema tóxico del recién nacido es completamente normal. Las primeras caquitas son de color negro y van cambiando a verdoses amarillentas al pasar los días y con el aumento de la ingesta de la leche. En el hospital se le realizará la prueba metabólica, le pinchan en el talón y la prueba de audición con autoemisiones. Por último, ¿cómo convivir con el coronavirus? Es un virus nuevo y por tanto aún no se conoce en su totalidad. Hasta el momento de lo que se conoce no parece que exista transmisión vertical de la mamá al bebé durante el embarazo. No obstante, cabe ser cautelosos. Según la evidencia actual, la Sociedad Española de Neonatología recomienda el mantenimiento de la lactancia materna. Es necesario hacerlo respetando las medidas de higiene y utilizando mascarilla.